Parte 2 de la acción Ya va Mega La crema Super Power Tamar Así es que Tamar despertándose Oh my God No tenemos nada que decir El público que ya No Mega, prende las luces Esto hay que grabarlo, prende Tamar Esto es uno de los misterios De la naturaleza Sigue 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 la acción Discovery Se fue de vuelta a dormir Un poquito de papel maché Muévelo, Mex La crema judía Pégale de ese papel que está allá, mira Ese Ese, mira Ese de allá, pégale ese Pégale el pad, ese Ese, pégaselo ahí en la pasta Lo que uno puede llegar a hacer Tamar se despierta una vez más Megan, apágalas Prende la luz Megan Megan, esto hay que grabarlo No Samar, so Are you going to be a lawyer? No, man, I'm a distro Otro de los misterios que todavía no podemos resolver Acá va Megan otra vez en acción Si quieres se vaya a Facebook, apagala Megan escúrrele un poquito Y va a Facebook Bueno, esta es nuestra obra final Tamanche en acción